La siguiente es una denuncia de un habitante de la Comuna 1, el cual ha sido amenazado en diferentes circunstancias y asegura no recibir ninguna protección. Ha venido a presentar una problemática muy grande, por la cual dicen que la Junta de Acción Comunal tiene que ver en este proceso, lo cual no es cierto. Lo peor de todo es que el municipio, el alcalde o sus entes gubernamentales en ningún momento han venido aquí al sector a decir, la Junta no tiene nada que ver, esto es un proceso de curaduría o de planeación y me han dejado a mí ese problema en concreto. Ya he recibido amenazas de muerte porque se me inculpa de estas situaciones cuando nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. El señor secretario de gobierno ha dicho que este es un proceso que no tiene vuelta atrás, entonces yo pregunto por qué los señores de la alcaldía no mandan un comunicado oficial e informan directamente de que es así como tal, que no tiene retroceso y de paso van a hacernos un favor a nosotros los de la Junta de Acción Comunal para que la comunidad se entere de una vez por todas y dejen de llegarme en estas amenazas. Yo hago una denuncia pública que debido a que la alcaldía de Soacha no ha hecho este pronunciamiento oficial mediante un documento o algún funcionario se haya acercado aquí al sector, he recibido amenazas de muerte y temo por la integridad personal y la de mi propia familia. Don Hernán, cuéntenos qué ha hecho usted por la comunidad de Quintas de Santa Ana. Nosotros hemos recuperado el parque infantil que duró por mucho tiempo, era una zona baldía, nosotros lo hemos pintado, lo hemos adecuado para bienestar de nuestros niños y niñas. Los espacios verdes los conservamos durante más de tres años porque Aseo Internacional todavía no tenía el contrato para cortar el césped, la Junta era la que se encargaba de eso. Hemos logrado que 150 madres cabezas de hogar se hayan graduado en cuestiones tales como máquina plana, collarín y demás. En la actualidad se comienzan unos cursos para más de 60 personas para lo que es mecánica de motos. Cada año ya vamos para cinco años donde le hacemos la novena a 350 niños donde les cumplimos con sus refrigerios, donde hemos logrado darle sus regalos. Hemos logrado que el sector como tal ya tenga un predio de 200 metros cuadrados para su salón comunal. De ahí que yo digo en qué sentido podría yo, cómo podría yo perjudicar a las personas que han construido sus antejardines, si ellos de antemano sabían que era un espacio público, lo cual no lo digo yo, lo dice la alcaldía mayor, planeación y curadoría. Ellos debieron antes de construir haber averiguado y luego se hacer su construcción. Para ahora que tienen el problema, que ya se agrandó, entonces venir a culpar a la Junta de Acción Comunal. Yo quiero hacer claridad que esto no tiene nada que ver con la Junta de Acción Comunal. Esto es recuperación de espacio público y está en los reglamentos y en los decretos que como tal la alcaldía ha mandado. La Junta no tiene nada que ver en lo absoluto. Don Hernán, ¿cuántas personas, cuántos predios más o menos van a ser intervenidos y cuál ha sido la respuesta, las únicas respuestas que usted ha tenido de los entes pertinentes? Son más de 85 predios en el sector que cobija mi Junta y la única respuesta que he obtenido es total silencio por parte de la alcaldía municipal de Soacha. Nos han dejado totalmente solos. Hemos quedado en medio del problema y no nos han solucionado nada. Lo único que salen a decir en ciertos medios de comunicación es que es algo que toca hacer.